Se ha presentado hoy en la legislatura Tucumán un proyecto para que se asiente en Montero una nueva industria, la industria del aceite de cannabis. La idea es tratar que en la provincia se pueda generar un laboratorio desde el cultivo hasta la extracción del aceite de cannabis, grado pureza, que no se está obteniendo hasta el momento, con los más altos estándares de calidad en cuanto a la estructura y en cuanto al equipamiento para poder llevar a cabo la extracción del aceite. ¿De qué inversión estamos hablando? Un estimativo de alrededor de 25 millones de dólares en total, desde lo que sería el sistema indoor para el cultivo hasta lo que sería la estructura de la planta, donde la idea como innovación es que esté todo, es decir, desde el ingreso del cogollo, la parte del cultivo, el secado y después el sector en el cual se vaya a generar los controles de calidad, donde se vaya a generar la molienda y posterior proceso de extracción para la obtención del aceite. Con respecto a esta inversión, ¿sería público-privada? ¿De qué manera se realizaría? Bueno, de algún modo nosotros dejamos abierta esta posibilidad. Nosotros hicimos la evaluación aproximadamente de los costos que llevaría a armar este laboratorio, teniendo en cuenta de tener una estructura de 10.000 metros cuadrados indoor, más lo que sumaríamos a la planta del laboratorio.